Hola corazones, bueno hoy es un vídeo para hablar del tema mundial que está por todos los lados y es que Verdeliz va a entrar en GHBIP. Quiero saber vuestras opiniones, quiero que en comentarios me dejéis lo que opináis porque este vídeo más que nada es para esto, para opinar, para que tengáis un sitio donde escribir lo que pensáis y todo eso. Yo voy a dar mi opinión que es tan respetable como cualquiera de las vuestras. No contestaré en los comentarios porque es sólo para que cada uno pues diga lo que piensa sobre este tema ya que está tan mediático ahora, tan... Entonces, mi opinión. A ver, yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy como en medio, ¿sabéis? Porque, no sé, es como que hay gente que se pone muy enfadada porque va a entrar y tampoco es eso. Entonces, ella es una persona... Yo doy mi opinión, ¿eh? Bueno, Verdeliz es una chica que tiene un canal de YouTube para quien no la conozca, que no todo el mundo la conocerá, que tiene muchísimos suscriptores y tiene seis hijos y está embarazada y la han dicho de entrar en gran hermano hoy. Entonces, se ha creado ahí una polémica y un boom que no veas. Yo opino que cualquier persona que le ofrezcan este tipo de oportunidad, a no ser que tenga algún problema, que no pueda, por lo que sea, no la desaprovecharía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, aunque ella diga, que eso sí que no lo veo lógico, porque no nos tomes por tontos a nadie, de que no es por el dinero, que es para vivir la experiencia, vale, sí, la experiencia será muy divertida y será todo lo que quieras, pero el dinerito se lo va a llevar, ¿vale? Y lo veo muy bien y, lógicamente, cada uno se busca la vida como puede o como quiere. Vale, entonces, eso, que ella pueda hacer con su vida lo que quiera. Si ha decidido entrar en gran hermano hoy, pues muy bien, ¿a quién hace daño? Sus hijos, sí, tiene seis hijos que la gente la está criticando, de que los va a dejar abandonados, no, no los va a dejar abandonados, los va a dejar con su padre y con su familia, abuelos, tíos, ya lo ha explicado ella en su vídeo, ¿vale? Entonces, porque sea madre y tenga seis hijos, no tiene que estar siempre en casa metida y creo que puede hacer una vida normal y puede ir a donde, pues mira, si le han ofrecido esta oportunidad, que es como un trabajo, digamos, pues lo aprovecha, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, ¿que va a meterse en la boca del lobo? También, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque gran hermano ya sabe lo que sale de ahí, salen tanto las cosas buenas de la gente como toda la mierda que tengan y va a salir, ¿vale? Entonces, se va a arriesgar a eso. Si ya de por sí los comentarios que te hacen en YouTube muchas veces duelen, ¿vale? Entonces, los que le vayan a hacer a partir de salir en la tele van a ser mucho peor y van a buscar siempre algo para malmeter y para hacer daño. Por ese lado, pues sí, puede ser que la cague un poquito al entrar, porque ahora están muy tranquilitos, los quiere muchísima gente y no lo sé si realmente les va a hacer un bien el entrar o no, ¿vale? No lo sé, un bien económicamente, lógicamente sí, pero a la hora de luego la fama que cojan depende de cómo ella se comporte dentro. Si ella es tal cual vemos, pues puede que sí, ¿no? Que caiga bien, incluso puede ganar, quién sabe. Porque luego otra cosa que critican es que está embarazada. Bueno, está embarazada, el embarazo no es una enfermedad. Ella puede hacer, si los médicos le han dicho que puede entrar embarazada, que no tiene ningún problema en el embarazo, que ya cuando entre ya está el primer trimestre, ya la ha pasado, que es lo más, digamos así, peligroso. Además, allí dentro va a estar controlada, le van a hacer sus controles y todo. Creo que hace años en Gran Hermano, en el normal, entró una chica embarazada, si no me equivoco. Es que no me acuerdo porque hace ya años. Entonces eso sí que lo veo una tontería, que la critiquen porque entra embarazada. Eso no lo veo lógico. Y bueno, no lo sé. Esa es mi opinión, ¿vale? Que por una parte, pues lo veo que cada uno hace lo que le da la gana. En el tema de los hijos los deja, pues, bien atendidos, no los abandona. Y por otro lado, pues eso, que se va a meter en la boca del lobo y que no diga tampoco que no es por el dinero, porque la experiencia es muy bonita, pero a todos nos gusta el dinerito, digamos lo que digamos, ¿vale? Entonces, quiero vuestra opinión, ¿vale? Quiero que me dejéis en comentarios lo que opináis y bueno, yo voy a respetar todas las opiniones. No las voy a comentar, como digo, porque yo ya estoy dando mi opinión. Pero bueno, todas las opiniones son respetables y no se falta el respeto y no se insultan y nada. Y nada, pues este vídeo era para eso, porque también quiero que mis suscriptores tengan un sitio, pues, donde puedan expresar su opinión sobre este tema que están ahora tan de moda. Es que la gente se ha, es que entra en Gran Hermano un youtuber si no es famoso, porque en Gran Hermano VIP es para famosos que se conozcan de la tele, bueno, ¿vale? Pero ahora Youtube está de moda, ¿vale? Las redes sociales están de moda, entonces, pues, entra como un, digamos, una representante, digamos así, de lo que es Youtube, pues entra en el Gran Hermano. Bueno, hace poco en la isla entró también el Sergio, Sergio era, creo que sí, que se llama Sergio, que era un influencer del Instagram también y tampoco era conocido de otra cosa, modelo de no sé qué, pero que no era así conocido, conocido y también ha estado en la isla. Por lo tanto, no lo veo tan mal que entre en Gran Hermano por ser Youtube. Y, bueno, así también, pues, mira, la plataforma es más conocida y todo. Y ya está, esa es mi opinión, no me quiero extender tampoco mucho porque no hay mucho más que hablar. Y ya leeré vuestros comentarios a ver lo que opináis. Espero que os guste poder tener este vídeo y así comentar entre unos y otros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.